Cumbia de la buena, a gozar Paseando mi soledad por la playa de Marbella Yo te vi Cartagena, luciendo tu piel morena En tibias noches de luna, donde me ves a la brisa Yo te vi Cartagena, el cascabe de tu risa Cartagena, para bailar, como guayaba Para tumbar, Cartagena, en tibias noches de verduras Cartagena, para bailar, como guayaba Cartagena, para bailar, como guayaba Con grito joven, Cartagena, tu soledad En tibias noches de verduras Cartagena, morena Dorada con luz de luna Dorada con luz de luna Cartagena, morena Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión Y nos llevará la mayor parte Cuando por los altavoces se escucha una voz que nos dice así Atención, atención, próximo a despejar Vuelo 502, con destino a donde cual Atención, por favor, diríjense a puerta 3 Que alguien le conducirá a bordo de un carabén Volando, volando a Mallorca voy A Mallorca voy Volando, volando a Mallorca voy Con mi canción Eso es Atención, atención, volamos a siete mil A Mallorca Vuelo 502, que despejo de Madrid A Mallorca Como tú nos va a engañar, para poner divisa La tierra que puso Dios en medio del ancho mar Volando, volando a Mallorca voy La Mallorca voy Volando, volando a Mallorca voy Volando a Mallorca voy Con mi canción Y el orangután El orangután Y la orangutana El orangután El orangután Y la orangutana Y estaba el orangután Metiéndose en una rama Y estaba el orangután Metiéndose en una rama Y pasó la orangutana Comiéndose una banana El orangután El orangután Y la orangutana El orangután El orangután Y la orangutana Y la orangutana De pronto el orangután Le dijo a la orangutana De pronto el orangután Le dijo a la orangutana Termina ya tu banana Te invito a pasar el liana El orangután El orangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana Se fueron a vacilar al bar de la Monanjuana Se fueron a vacilar al bar de la Monanjuana Y entre copas y caranas Llegaron por la mañana el orangután Y la orangutana Y la orangutana hizo él Y que la cumbia me lo dijo Pérez Ahí nada más Me lo dijo Pérez Que estuvo en Mallorca Que vino encantado de todas las cosas que vio por allí Me lo dijo Pérez Que estuvo en Mallorca Que allí la alegría de noche y de día nunca tiene fin Si vieras me dijo que guapos muchachos Andan paseando en la orilla del mar Parece que el haba les toca en el tema Soy con mallorquino saborcito a sal Y yo que me muero por ir a Mallorca Con esto de Pérez empiezo a pensar Meter mis cumbias para casi tumbas En una maleta y la garganta Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez Que estuvo en Mallorca Que allí la alegría de noche y de día nunca tiene fin Me lo dijo Pérez Que lindo es Mallorca Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez Que lindo es Mallorca Que lindo es Mallorca Me lo dijo Pérez 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 Que lindo es Mallorca Que lindo es Mallorca Que lindo es Mallorca Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez Bueno y vamos con la última La banda borracha Caminando por las calles sin parar De arriba abajo De arriba abajo Caminando por las calles sin parar De abajo arriba De abajo arriba Al poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Ahí bailando Lo que pasa que La banda está borracha Esta borracha Esto que sí que sí Lo que pasa que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¿Qué pasa? Que la banda está borracha Está borracha, está borracha La banda Borracha La banda Borracha